Muy buenas noches y bienvenidos al calor político punto TV en este ejercicio de realizar entrevistas a todos los candidatos a gobernador del estado para el periodo dos mil dieciséis dos mil dieciocho. Agradezco en esta noche al psicólogo, al director de este medio de comunicación, al psicólogo Joaquín Rosas Garcés, que me está acompañando en esta nuestra última entrevista de esta primera ronda para los candidatos a gobernador del estado. Joaquín, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya estamos aquí, ya es la séptima entrevista. Ya la última, la última y nos vamos y regresamos a la segunda etapa, claro. Así es. Hoy vamos a dar la más cordial de las bienvenidas al candidato de la coalición Unidos para rescatar Veracruz, esta coalición PAM PRD con candidato Miguel Ángel Lunes Linares. Muy buenas noches y gracias por aceptar nuestra invitación. Al contrario, muchas gracias, muchas gracias. El último será el primero, no tengo ninguna duda. Gracias a usted por acompañarnos. Y bueno, vamos a iniciar con un tema pues que el interesa mucho a los veracruzanos, ya sabemos por el clima que está pasando el estado de Veracruz, quisiéramos saber en primera instancia cuál es su propuesta para el tema de corrupción. Quisiera hacer un apuntamiento, todas las entrevistas son de 30 minutos, por lo tanto requiere de cierta, este, pues respuestas cortas, concisas para que nuestro auditorio tenga oportunidad de de escuchar todo lo. Claro, sí. Porque además, perdón, además, este, pues empiezan a llegar preguntas de todos los que nos están siguiendo, seguramente, ya están llegando, seguramente va a haber muchas, entonces por eso pedimos un poco de precisión, porque son muchísimos temas. Con muchísimo gusto. Bueno, yo tomé la decisión desde la pre-campaña de hacer propuestas concretas para problemas concretos que vivimos en Veracruz. Un tema gravísimo que se vive en Veracruz desde el sexenio pasado, pero que se ha agudizado en este, es el tema de la corrupción. Lo ha dicho el auditor superior de la federación, más de 35 mil millones de pesos desviados por el gobierno de Duarte en los últimos tres años, esto equivale a una tercera parte del presupuesto total de Veracruz para un año, y en la base de todos los problemas graves que vivimos, que estamos enfrentando, en la base de la inseguridad, de la pobreza, del desempleo, está el grave problema de corrupción. Las propuestas son muy concretas, aquí traigo todas, se las voy a dejar. Pero en materia de corrupción, el tema tiene que ver fundamentalmente con la transparencia y tiene que ver con la voluntad política del gobernante. La transparencia lograda a través de una mayor participación ciudadana, pero también, como lo propuse desde la precampaña, con el nombramiento de un contralor que no sea un empleado del gobernador, un contralor que sea nombrado por el Congreso del Estado a propuesta de la Universidad Veracruzana y que no pueda ser removido por el gobernador del Estado. Igualmente, un fiscal anticorrupción que sea propuesto por la Universidad Veracruzana, nombrado por el Congreso y que tampoco pueda ser removido por el gobernador del Estado. Yo he propuesto que en todas las licitaciones públicas que se lleven a cabo, participen organismos de reconocida solvencia moral, organismos de la sociedad civil, como transparencia mexicana, como causa en común, de tal forma que estos organismos garanticen, den fe, de que la licitación de bienes o servicios que se lleva a cabo, se hace con transparencia y con apego a la ley. Y algunas otras medidas, pero una que tiene que ver con lo que ha pasado en Veracruz en los últimos años y con un hecho que fue muy conocido. Todos recordamos el evento de la maleta con 25 millones de pesos en el aeropuerto de Toluca, un funcionario de Duarte con 25 millones, detenido, y el argumento fue que era para pagar la feria de la Candelaria. Yo voy a prohibir en mi gobierno el pago en efectivo. No habrá pagos en efectivo y todos los pagos se publicarán. Y evidentemente una cuestión muy importante es que todos los servidores públicos hagamos pública nuestra declaración patrimonial, nuestra declaración de bienes y nuestra declaración de intereses. No solo el gobernador, sino también los presidentes municipales, síndicos, regidores, todos los funcionarios. Señor John Linares, es obvio que su campaña es de fuerza, es digamos políticamente agresiva. O sea, no es así que se sospecha que hay candidatos alineados para, digamos... Candi Duarte, le dice la gente. Para un medio de contención. Sin embargo, nosotros recordamos que en la campaña de, bueno, desde la campaña de Fidel Herrera había un gran distanciamiento entre usted, Fidel Herrera, y que parece ser traslapado a Javier Duarte en este momento, un enfrentamiento total, frontal, y se sospecha también que hubo alguna razón especial para ese distanciamiento, porque ustedes eran amigos antiguamente con Fidel Herrera. No, no, jamás en mi vida he sido amigo de Fidel Herrera. ¿Qué pasó? Porque yo soy una gente honorable, seria, y mis amigos lo son también, ¿no? A ver, campaña agresiva no, ¿eh? Campaña que responde a lo que la gente dice en la calle, sí. Campaña que responde a la indignación social, sí. Pero campaña fundamentalmente de propuestas, y mira, aquí están mis propuestas. En la pre-campaña presenté propuesta en materia, a ver si la cámara ve, aquí está, propuesta en materia de seguridad pública. Posteriormente presenté una propuesta concreta en materia precisamente de combate a la corrupción. Posteriormente en la propia pre-campaña, diez acciones para mejorar la salud de los veracruzanos. En la misma pre-campaña, bueno, al inicio de la campaña presentamos la denuncia penal en contra de Duarte. Posteriormente ya en campaña, en Coatzacoalcos, propuestas para resolver el problema de seguridad pública, y dentro de este enfoque, propuestas para atender el problema gravísimo de desaparición forzada, para combatir el problema de secuestro, propuestas para resolver el problema de abigiato que afecta a los veracruzanos, propuestas para resolver el problema de robo a casas, habitación, comercios y extorsión. Y el día de hoy hice una propuesta importantísima, yo creo que la más importante de la campaña en materia de educación pública, aquí está, es la propuesta concreta. Es una campaña muy agresiva en términos de propuestas. Yo lo que veo es que en los demás candidatos hay ocurrencias, hay algunos planteamientos que no tienen sustento, aquí hay estudio, hay análisis, hay experiencia, hay conocimiento, y las propuestas son propuestas realizables, que se pueden llevar a cabo, y que estarán a disposición de los veracruzanos en mi página de internet. ¿Puede afirmar que no es una cuestión personal? No, claro que es una cuestión personal, mi decisión personal es hacer esto, son mis presentaciones, es hablar sobre seguridad pública, pero hablar con datos concretos, hablar aquí está, y están todos los datos, que están desde el análisis, la introducción, las cifras, las estadísticas, todo absolutamente lo que yo he decidido, mi decisión personal es hacer una campaña así, una campaña en la que me gane el voto de los veracruzanos, convenciéndolos de que soy una alternativa que puede contribuir al cambio en Veracruz, al cambio que todo mundo desea, que todo mundo quiere ya, el 85% de los veracruzanos dice ya no más PRI, quieren que el PRI se vaya al gobierno, pero está buscando una alternativa y yo quiero ser esa alternativa, por eso lo que hago es decirles, soy en materia de seguridad pública, soy el único, el único de los siete que ha tenido responsabilidades concretas en materia de seguridad, he sido encargado de la seguridad en Veracruz cinco años y había seguridad en Veracruz, he sido subsecretario federal y hubo seguridad a nivel nacional, he sido secretario ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública y presidí la comisión de seguridad pública de la Cámara de Diputados, es decir, nadie me puede platicar cómo se tiene que resolver el problema de seguridad pública de Veracruz, y una cuestión muy importante, tengo la voluntad, la decisión política de hacerlo, yo no soy una persona que se haya vinculado nunca con la delincuencia, no lo haría, no lo haré, voy a desvincular a la policía veracruzana de la delincuencia organizada y es garantizo que en seis meses Veracruz vivirá seguro, la gente vivirá tranquila y lo garantizo porque sé cómo hacerlo, aquí está. En seis meses. En seis meses. Muy aventurado. Para la situación en la que se encuentra Veracruz. Para nada, para nada, mire, le digo que no es aventurado por una cosa, Claudia, porque a mí me tocó manejar los penales federales en la época de crisis, a mí el presidente Fox me nombró como subsecretario de seguridad pública federal para manejar la seguridad y para manejar los penales cuando se vivía una situación realmente crítica y en seis meses resolvimos el problema, cambiamos a todo el personal, absolutamente a todo, metimos nuevas tecnologías, hicimos lo que teníamos que hacer en materia reglamentaria, logramos resolver el problema y salí de ahí después de un año cuando fui al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por ejemplo, en materia de secuestro, vamos a capacitar a 50 personas para tener un comando para combatir el secuestro. En este momento ya sé en la academia de policía donde los vamos a capacitar, que es en Estados Unidos, sé cuánto tiempo dura la capacitación, en qué materias los vamos a capacitar, qué tecnologías tenemos que adquirir, pero no lo voy a hacer a partir del primero de diciembre, lo voy a hacer a partir del 6 de junio que gane la elección, a partir de ese día empezamos a capacitar a las personas y el primero de diciembre tomando posición inicia el comando contra el secuestro a combatir a los secuestradores y mi compromiso y lo digo de frente a la cámara es acabar con el secuestro y acabar con los secuestradores. Señor Yuno Linares, sí escuchamos lo que dice de las ocasiones que ha tenido oportunidad de encabezar los cuerpos de seguridad, sin embargo mi percepción es que a nivel nacional la delincuencia organizada está muy desbordada, hay estados totalmente arrasados y hay zonas de Veracruz donde la presencia criminal es bastante notable, como que son otras circunstancias, ¿por qué el país y digamos, pensándolo a nivel país, por qué no se ha logrado erradicar este problema tan grave para los mexicanos? Bueno, la delincuencia está en primer lugar aquí a tres cuadras en Palacio de Gobierno, ese es el grave problema de Veracruz, el grave problema es que el gobernador del estado y sus funcionarios se aliaron con la delincuencia desde la época de Fidel Herrera, la delincuencia organizada financió la campaña de Fidel Herrera y yo lo demostré con documentos obtenidos en la corte de Austin, Estados Unidos, la delincuencia organizada financió la campaña de Duarte y evidentemente por eso la policía estatal está en manos de la delincuencia organizada y no lo digo yo, lo dice Duarte también, cuando no les quedó más remedio que aceptar que había sido la policía estatal la que secuestró y desapareció a los jóvenes de Tierra Blanca, Duarte tuvo que salir a decir que lo habían, habían sido entregados a la delincuencia organizada, es decir, él confesó que la policía estatal estaba en manos de la delincuencia, entonces el problema grave cuando menos en el caso de Veracruz es ese vínculo entre delincuencia organizada y policía estatal, por eso hay que romper de raíz con ese vínculo y hay que hacer las cosas de manera distinta, ahora a nivel nacional lo que se está viendo es un fracaso total de la política en materia de seguridad pública, porque se están equivocando, están planteando un esquema que es absolutamente torpe, el esquema de mando único, es decir, para poner el ejemplo de Veracruz, piensen en que todos los municipios de Veracruz tengan un solo jefe de policía que esté en Jalapa y Pánuco tenga que depender de Jalapa en materia de seguridad y las chuapas o Aguadulce al otro extremo de Veracruz tengan que depender también de Jalapa en materia de seguridad, eso es una tontería, eso no tiene ni pies ni cabeza, lo que se tiene que hacer es fortalecer las policías municipales o policías regionales y tener una policía estatal sólida, una policía estatal que realmente sea una policía limpia y obviamente contar con la colaboración de la Marina, del Ejército, de la Gendarmería, de los propios elementos del CISEN que están aquí operando también, y una cosa muy importante, nombrar como responsable de la seguridad, como yo lo haré, a un militar de alto rango, que sea un hombre limpio, que sea un hombre honorable, que sea un hombre preparado y no un tipo como Bermúdez que tenemos aquí, que está vinculado con la delincuencia organizada y que sigue a pesar de eso siendo secretario de Seguridad Pública. Señor, hay un caso especial ahorita que nombra lo del apoyo que reciben políticos por parte del crimen, el asunto de Pancho Colorado que lo involucra en el que está procesado y hay sentenciado en Estados Unidos. A mí me involucra. Que lo ha nombrado, que lo apoyó y que salen las fotografías. No, Jordi, me estás confundiendo con Fidel Rebeo y con Duarte, no para nada, a mí nadie me involucra con Pancho Colorado, creo que hay un error, jamás en la vida yo he cruzado palabra con ese individuo, jamás, no, quien de acuerdo al propio documento que yo tengo en la mano y que se los envío si quieren mañana para que lo publiquen de la Corte Oeste de Austin, quien financió la campaña de Fidel Herrera, se llama Cártel del Golfo a través de Francisco Colorado, le entregó 12 millones de dólares y también financió la campaña de Duarte y mañana les mando la foto donde Duarte aparece con él y aparece el actual coordinador de comunicación social del gobierno del estado también en una reunión en Tuzpan con ellos. Yo nunca en mi vida he tenido ningún contacto con Francisco Colorado, es más, en sus comentarios, en entrevistas de radio, pues me ha agredido porque yo denuncié ese vínculo, no al contrario, es totalmente el otro extremo, mi querido Joaquín, yo no soy así. Sí, correcto. Vamos con las preguntas que nos están llegando vía redes sociales, en Twitter, arroba rosa 111 Fernández, ¿por qué dice su hijo el senador que Papeles Panamá es guerra de lodos y es una investigación internacional? Mire, ya mi hijo Omar, que tiene 38 años de edad, contestó ese tema y yo no voy a entrar a temas de guerra sucia, para nada. También nos pregunta Alfredo Sumaya, ¿respondrá el desfalco al Issste? ¿Cómo limpiará su imagen y la de su familia regresándolo robado? Pregunta. Mire, ahí me da mucha risa esa afirmación y me da, realmente me preocupa que los ignorantes que han dejado correr esta versión, no es por ignorancia, es por mala fe. Hicimos la reforma más importante al Issste, la reforma más importante. La reforma que se hizo en el gobierno del presidente Calderón, logró que el país ahorrara 30 puntos del producto interno bruto en materia de pensiones en los próximos años. Cuando dejé el Issste, dejé reservas líquidas por 60 mil millones de pesos, en bancos 60 mil millones de pesos. Jamás en la vida tuve una denuncia y yo le pido a quienes me ven y particularmente al señor que hace la pregunta, que entre a la página de la Secretaría de la Función Pública. Alfredo Sumaya. Alfredo Sumaya, señor Sumaya, hay una página de Secretaría de la Función Pública donde aparecen los funcionarios que han sido sancionados, amonestados, cesados. Les ruego que busques si aparece mi nombre en esa página. Nunca en la vida se me acusó de ningún desfalco en el Issste. Ese ha sido un cuento de la guerra sucia inventado por quienes no se quieren ir del gobierno, por quienes no quieren el cambio, por quienes quieren seguir como lo están haciendo ahora, financiando una campaña política para que esa campaña política les garantice impunidad. No lo van a lograr. Les pido que no confíen en mi palabra, que entren a la página de la Secretaría de la Función Pública y que busquen mi nombre y que busquen si en alguna investigación yo aparezco. Y le quiero decir otra cosa, los temas de responsabilidad que se dieron en la etapa en que yo fui director del Issste fueron temas mínimos y con funcionarios de muy bajo nivel en el instituto, absolutamente. Yo nunca fui objeto de investigación. Y mire, y otra cosa que la gente entiende muy bien y que sirve para esto y para todos los demás señalamientos. Cuando, como son muy torpes realmente, Duarte y todo este equipo que los rodea son muy torpes, son buenos para robar, pero ni siquiera para eso, porque ya los descubrió la Secretaría de la Función Pública. Cuando dicen que Yunes está acusado, denunciado de enriquecimiento ilícito y que Yunes defraudó alísticos, se les olvida una cosa, quienes manejan la Procuraduría General de la República, son ellos, es el PRI, y quienes manejan la Fiscalía General del Estado, son ellos también, es el PRI. Entonces quiere decir que el PRI me encubre. Estarían felices si yo estuviera en la cárcel, hombre. No habría nada que los hiciera más felices. Entonces son puros cuentos, hombre. No se quieren ir del gobierno, ya se van a ir. Aquí traigo las encuestas, se los voy a enseñar, miren. Botia, en el mes de marzo, aquí está el resultado de preferencia efectiva. 41 la alianza PAN-PRD, 31 la alianza PRI. Un mes después, Berumen y asociados. Aquí está. Preferencia efectiva. 47 alianza PAN-PRD, 34, aquí está. 47, 34, preferencia efectiva. Morena trae 12 y ya de ahí para abajo. Esto es lo que los trae preocupados. Por eso la guerra sucia, por eso todos los inventos. Estos son números ciertos, es la empresa Berumen y asociados. No son mentiras. Muy bien. Sí, lo que lo que sí se ve en sus spots es esa esos mensajes de de que yo lo mencionaba al principio de una campaña fuerte. ¿Qué es lo que el pueblo va a recibir si usted es gobernador? ¿Qué es lo que le va a ofrecer de entrada? Ya habló un poco de seguridad. ¿Qué otra? ¿Cuáles son sus temas prioritarios que usted detecta ahorita en el andar con la gente en la pre-campaña también? Los ejes. Mira, yo creo que ahí hay algo que olvidamos siempre y que no por mi formación de abogado, pero como veracruzano y como ciudadano creo que es básico. El restablecimiento del Estado de Derecho. En Veracruz habrá ley y esto no quiere decir nada más habrá seguridad. Quiere decir que los ciudadanos sabrán a qué nos atenemos, sabrán que las normas se van a cumplir, que los servidores públicos se tendrán que atener a la ley, de tal manera que en Veracruz tengamos seguridad jurídica para todos. Obviamente habrá seguridad pública, es la principal demanda de los veracruzanos. En las encuestas el 63% de los veracruzanos reclama seguridad pública. Habrá sin duda atención a los temas sociales. Ningún gobernador puede ser ajeno, como lo es el actual por cierto, a un problema gravísimo que es el incremento de la pobreza en Veracruz. En los últimos tres años de gobierno de Duarte se ha incrementado en medio millón el número de pobres en Veracruz. Vamos a ponerle especial atención al tema de la pobreza, al tema del desarrollo social. Vamos a hacerlo de la parte, en la parte más sensible, que es con los niños, con los jóvenes, con los ancianos. Vamos a atender el tema educativo, como lo anuncié hoy, que es un tema básico para que Veracruz tenga futuro. Si queremos que Veracruz tenga futuro, necesitamos educación de calidad, desde el nivel primario hasta el nivel de universidad. Mañana, por cierto, participo en el debate de la universidad y voy a hacer propuestas muy concretas también. Vamos a atender un tema que es gravísimo, que es una auténtica tragedia social, que es el de la falta de servicios de salud eficientes, confiables, dignos, que respeten la dignidad de la persona humana. Yo he ido personalmente a los hospitales y como conozco de hospitales, porque fui director del Issste tres años, me consta que están en situación de desastre. No sólo los equipos, que están destruidos, sino no hay medicamentos, no hay equipo médico, no hay material de curación, no hay absolutamente nada. Entonces son temas muy importantes. Pero probablemente el tema central, además de la implementación o del restablecimiento del Estado de Derecho en Veracruz, sea el combate a la corrupción. Vamos a hacer un gobierno eficiente y honesto. Veracruz tiene muchísimos recursos. Hay miles de millones de pesos que llegan cada año, vía apoyos federales o vía recursos propios del gobierno del Estado. Pero lo que hemos tenido en Veracruz es un gobierno, dos gobiernos ya, Fidel Herrera y este, que se dedicaron realmente a robarse el dinero de los veracruzanos y eso es lo que la gente ya no quiere. El 92% de los veracruzanos, aquí en estas encuestas, piden que Javier Duarte vaya a la cárcel. El 92%. Y tienen toda la razón. Están indignados porque han visto lo que se hizo. Muy bien, vamos a continuar. Hay muchísimas, muchas, muchas preguntas. Adelante, porque el tiempo se... Voy a hacerle dos o tres que tengan, este, más o menos que ver con... Nos quedan... Con temas. Diez minutos. Diez minutos. Nueve. Yo me puedo quedar aquí toda la noche. No, sí, nada más que el Ople nos sanciona. El profesor José Tepo pregunta, en caso de que el voto ciudadano lo lleve a la gubernatura del Estado, los trabajadores derechohabientes del IPE, ¿qué podemos esperar de usted? ¿Cuál sería su compromiso con los miles de trabajadores activos y jubilados? ¿Cómo administraría los bienes inmuebles y recursos financieros? ¿Qué pasaría con la propuesta de ley del gobernador Duarte? ¿Qué pasará con la deuda que tiene el gobierno del Estado con el IPE y que nos tiene casi en la quiebra? A ver, lo primero que tenemos que hacer es transparentar la situación del Instituto de Pensiones. Nadie sabe realmente qué está pasando en pensiones. Hay que recordar que desde la administración anterior se llevaron tres mil millones de pesos vía un crédito del IPE al gobierno del Estado y jamás se supo el destino de ese dinero. Y en esta administración quieren hacer lo mismo. Se quieren llevar la reserva técnica del Instituto, que son dos mil quinientos millones de pesos, y pagarles con el estadio de fútbol de Boca del Río. Esto realmente es una burla a los pensionados. No hay que permitirlo. Yo les pido a los pensionados que se expresen, que se manifiesten, que se nieguen a este atraco, a este nuevo atraco al IPE. Y lo que vamos a hacer es transparentar, poner en orden al Instituto, saber realmente cuál es la capacidad del Instituto, y hacer justicia también, porque miren, hay pensionados en el gobierno del Estado, y voy a decir un nombre como Reynaldo Escobar, que cobran más de cien mil pesos mensuales de pensión, y hay pensionados que cobran dos mil. Eso no puede ser. Se tiene que corregir, se tienen que hacer lo necesario. Primero, para que no estén en riesgo las pensiones de los trabajadores, y segundo, para que los trabajadores cobren su pensión a tiempo y cobren lo justo. Y que no haya estos disparos entre quienes cobran cien mil pesos y quienes cobran dos mil o tres mil. Hay un detalle de lo que nos menciona, nos dice que en el pasado se llevaron tres mil millones. ¿Se refiere al sexenio anterior? Sí, claro. ¿Y se haría algo ahí? ¿Se podría hacer algo ahí? ¿O ya es borrón y cuenta nueva? No, ningún borrón y cuenta nueva. Hay que transparentar todas las cuentas, y hay que saber a dónde fue todo ese dinero. Hay temas que no han prescrito, y vuelvo a repetir, aquí se trata de hacer justicia, no es un tema personal, no es nada. Los veracruzanos están indignados. Hoy en Coatepec, la gente lo reclama en la calle, lo dice hoy, tienen que devolver lo que se llevaron. Y en ese tienen que devolver, está el sentimiento de, porque yo voy al hospital y no hay medicinas, o porque mi hijo va a la escuela y no hay energía eléctrica, o porque mi hijo va a la escuela y no hay baño. Es decir, es una interpretación que tú que eres psicólogo, mi estimado Joaquín, la debes tener muy clara. La gente cuando dice que devuelvan, es porque sienten que les pertenece lo que se llevaron, y esto está muy presente en el sentir popular. Pregunta Francisco Cruz Cruz, ¿por qué le dicen Yunes el malo? No, que yo sé cuando me dicen Yunes el malo. Yo veo que hay uno. Es que hay uno que le dicen el bueno, por eso es. Ya hay un yunes bueno, pues. Es en contraparte. Pero ¿por qué pensar en que soy el malo? ¿Por qué no pensar que soy yunes el mejor? Muy bien. Más preguntas, arroba Córdoba doando. ¿Cuál será su relación con la federación? ¿Buscará inversiones para ver con economías emergentes? Sí, claro. Mi relación con la federación será la mejor. No hay ninguna razón por la cual el haber surgido de un partido distinto al del gobierno federal genere una mala relación. Hay gobernadores del PRD, Miguel Mancera, que es del PRD, Rafael Moreno Valle, que es del PAN, que llevan una relación excelente. ¿Por qué? Porque las decisiones de gobierno, de gobierno federal y gobiernos estatales, la relación entre gobierno federal y gobiernos estatales está institucionalizada, es decir, está en las leyes. Aquí el presidente no decide cuánto le da a veracruz de participaciones o de fondos federales. Eso está, hay fórmulas en las leyes que impiden que de manera discrecional un presidente diga a este gobernador lo ayude y a este no. En materia de seguridad lo haré también, tendré una relación espléndida con el secretario de gobernación, el secretario de la defensa, con el secretario de marina, con el coordinador de seguridad nacional, que me conocen, los conozco y saben que sé del tema y que le pondré la vida para que los veracruzanos recuperen la seguridad. Y evidentemente en materia económica haremos todo lo necesario para que Veracruz retome el rumbo. Miren, hace unos días fui a visitar la ciudad industrial Farmbollán, que está, si ustedes lo saben, cerca de Veracruz. ¿La Bruno Pagliay? La Bruno Pagliay, sí, claro, que originalmente era la Bruno Pagliay. Bueno, se llama Bruno Pagliay. Es un abandono total, da tristeza llegar ahí y ver la ciudad industrial. Y muy cerca está el puerto de Veracruz. Veracruz es el único estado del país que tiene tres puertos, Coatzacoalcos, Veracruz y Tuxpan, y tres aeropuertos internacionales, Poza Rica, Veracruz y Minotitlanco-Soleacaque. Esa estructura portuaria y aeroportuaria debiera ser la base para un boom industrial más allá de Pemex. Sí Pemex, pero no sólo Pemex. ¿Por qué los autos, las armadoras de autos se van a Puebla? ¿Por qué la Audi se la llevó Moreno Valle a Puebla y no la trajo Duarte a Veracruz? Simplemente porque Moreno Valle generó condiciones para que la Audi fuera a Puebla. Y hoy la Audi genera seis mil empleos bien pagados en Puebla. Entonces vamos a generar condiciones mejores para que los veracruzanos tengan empleo. Señor Yunes Linares, hay una, los jalapeños son muy, han sido testigos de una invasión permanente de los 400 pueblos que se desnudan y todo, y son reclamos contra Yunes Linares, ponen su letrero, hablan de asesinatos de campesinos durante el gobierno de Patricio Chirinos cuando fue secretario de gobierno. ¿Qué asunto hay ahí? ¿Por qué esto, esa persistencia? Bueno, por parte de ellos, ellos no tienen razón, pero esas acusaciones directas de que se afectó a sus compañeros de la zona norte. Sí, vi que se reunieron con el candidato del PRI antier en Álamo, en un gran evento, y se reunieron con Duarte también, aquí en Palacio de Gobierno. Evidentemente es una organización del PRI, financiada por el gobierno del Estado, financiada por el PRI, que de repente ataca a Dante Delgado, de repente me ataca a mí, luego atacaba a Marcelo Ebrard, pero les quiero decir, les comento esto, iba yo en la Ciudad de México caminando de mi oficina de la Cámara de Diputados al Zambor de los Azulejos, y se estaban manifestando ahí, entonces pasé frente a ellos, algunos me saludaron, estaban desnudos con mi foto, algunos me saludaron, me dijeron, perdónen, pero nos traen aquí a... No, pues no se preocupen. Uno me dijo, nos tomamos una foto, pues nada más tápense, porque no va a salir muy bien la foto. Pero absolutamente, digo, vuelvo a lo mismo, estas acusaciones de que si le presentaron denuncias y asesinatos, y ¿por qué no proceden? Tienen la Fiscalía General del Estado, si soy lo que ellos dicen, que actúen en mi contra, hombre. Aquí hay una pregunta, más o menos al respecto, Raúl Montes de Oca, ¿cómo pudo ser candidato si tiene señalamientos e indagatorias ante la PGR y se supone que esto es una restricción para postularse? Las cuales sí son reales, las indagatorias. Hay una denuncia presentada precisamente por el hijo de César del Ángel, en abril del año pasado, una denuncia respecto de la cual jamás en la vida ha sido siquiera citado por la Procuraduría, porque en materia penal, como en todas las materias, hay denuncias que se consideran frívolas, es decir, que no tienen ningún sustento, y este señor de lo que me acusa, pues es una serie de tonterías. Enriquecimiento ilícito. Sí, claro, dice que tengo cuentas en Tailandia y cosas así, evidentemente la Procuraduría jamás ha procedido en mi contra y por lo tanto no hay ningún impedimento para que yo sea candidato y sea gobernador. Yo insisto, si hubiera algo, yo hubiera procedido en contra mía, si lo que quieren es que yo no sea candidato, que no sea gobernador, y voy a ser gobernador. Los derechos no quieren un cambio y ven la posibilidad de que ese cambio lo encabece Miguel Ángel López. Pero si tienen una residencia en Boca del Río, en Antón. Claro, ahí vivo y está la vista de todo el mundo, y viví en la Ciudad de México. De la que le dan también señalamiento. Sí, la construí con mi dinero, y por eso está la vista de todas las personas, yo no oculto nada. Duarte tiene un rancho, en Valle de Bravo, que vale más de 300 millones de pesos, y que yo lo exhibí el día que presenté la denuncia. Tiene una casa en Houston, tiene un departamento, dos departamentos en Iztapa, que valen como unos 85 millones después los dos, tiene un hotel en Bilbao, que vale millones de euros. No, yo tengo una casa, y la ve todo Veracruz, ahí está. ¿Y también en Estados Unidos un departamento? Sí, desde hace 17 años, que Miguel Mijo estudiaba en la Universidad de Miami, en lugar de pagar renta, él trabajaba en un banco, en el Royal Bank of Canada, conseguimos un crédito y compramos un departamento. Está en mi declaración patrimonial de Estado toda la vida. Muy bien, tenemos otra pregunta, porque se van a quedar muchos, nos queda un minuto. Pero me las da y yo las contesto. Sí, por supuesto. ¿Va a ser la última o qué no? ¿Por qué piensa usted que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó quitar su promocional? Pregunta Cotín Saguirra. Ah, fue por un tema de faltaba el logo del PRD, ese mismo día se puso el logo y al ratito ya estaba el promocional arriba. Una pregunta más, Verónica Ramos, esta semana de su campaña es de propuestas para la educación, ¿cuál tiene para la UB y cuál es su postura con respecto a la Universidad de Veracruz? Mañana lo voy a dar a conocer en el debate al que he sido convocado por el colectivo de la UB, es una propuesta interesante, yo soy egresado de la UB y quiero señalar algo, me siento muy orgulloso de haber sido secretario general de gobierno cuando la Universidad Veracruzana logró su autonomía. En el acta de nacimiento de la autonomía de la universidad aparece mi firma junto a la del gobernador Patricio Chirinos Calero, que fue el promotor de la autonomía de la universidad, yo era secretario general de gobierno. Pues se nos terminó el tiempo, los treinta minutos que le hemos otorgado a todos y cada uno de los candidatos a gobernador del estado, muchísimas gracias por acompañarnos candidato, gracias Joaquín por acompañarnos en esta entrevista. Y gracias por su disposición de toda la noche, pero esperamos haya una segunda oportunidad. Por responder a todos los cuestionamientos, candidato, gracias por acompañarnos, el candidato Miguel Ángel Lunes Linares, candidato de la coalición Unidos para rescatar Veracruz, coalición PAN-PRD, gracias también a usted por continuar con nosotros, usted ya puede tener las siete entrevistas de los siete candidatos a gobernador en esta primera semana de campaña, lo invitamos a que esté pendiente porque va a haber una segunda ronda posteriormente, nuevamente esperamos que todos los candidatos nos acompañen aquí en acalorpolitico.tv para todos los veracruzanos. Muchísimas gracias, mi nombre es Claudielena Montero, buenas noches.